¡Hola! Soy Kale Moon o Kale. Espero que se encuentren bien. En el video del día de hoy les mostraré cómo decorar sus fundas cuando no son transparentes y son de colores. Vamos a necesitar, obviamente, la funda. Del color que sea, funciona con todas, aunque tenga puntitos o brillitos, funciona. Una imagen del anime que quieran poner. En este caso yo elegí a Sukuna. Pinturas acrílicas para las que van a necesitar para pintar su imagen. Un lápiz común de esos con los que usamos para escribir. Pinceles delgaditos o de los que tengan. Esmalte de uñas, también puedes usar pegamento. Plumones permanentes y en el caso de que no tengas, también puedes usar una pluma de esas normales. Lo primero que haremos será tomar la imagen y la pondremos encima de nuestra funda donde queremos que quede la imagen. Y con el lápiz vamos a ir trazando el contorno de la imagen. En mi caso, como mi funda es de color negro, se veía poquito, pero sí se alcanzaba a ver. Con que ustedes alcancen a ver el trazo de lápiz, está todo bien. Como pueden ver en el video, se ve tantito, pero yo sí veía, así que sí funcionó. Y después pasaremos con la pintura blanca o alguna otra pintura de color clarito, pero es más recomendable blanca. De hacer una tipo base, nos vamos a ir por todo el contorno que hicimos, vamos a pintar. Bueno, vamos a rellenar todo el contorno que hicimos, así como pueden ver en el video. Se veía un poco feo al principio, pero después ya agarró forma, como pueden ver. Y solo queremos la silueta. Y esto lo queremos para que la imagen la vamos a rayar por detrás con el lápiz, así como pueden ver en el video. Esto es para que podamos pasar bien la imagen a lo que pintamos. Y nos tiene que quedar de esta forma, así, bien rayadito. Una vez que lo tenemos así, lo vamos a poner encima de la parte donde pintamos. Y vamos a ir remarcando con el mismo lápiz o con otro, tal vez un poco más delgada la punta. Te vamos a ir remarcando por encima de todo el trazo de la imagen, como pueden ver en el video. Y recomendación, remarquen también las sombras. En el caso, si su imagen tiene muchas sombras como la mía, también remarquenlas. Así como pueden ver, ya quedó el Sukuna remarcado con sombras y todo. Y ya nada más es cuestión de ir pintando por donde van los colores, según la imagen. En mi caso creo que escogí una imagen un poco difícil, pues los colores. Es que como le llegan diferentes tipos de luz de arriba y de abajo, fue un poco difícil encontrar los colores. Así que váyanse por imágenes más sencillas. Y también como recomendación, siempre empiece con los colores más claros y luego con los más fuertes. Porque es un poco más difícil, si te equivocas, tapar un color fuerte que uno claro. Así que váyanse primero por los claros y luego por los fuertes. Como pueden ver, ya hice la sombra difícil de la imagen. Y me sirvió mucho marcar las sombras, o sea, cuando estaba remarcando la imagen. Así que sí se los recomiendo mucho. Como ven, sí quedaron bien iguales. Y ahora lo que haremos será remarcar, ya sea con plumón o pluma, o sea, hacer el contorno de la imagen. Porque faltaban como esas marcas de color negro que tiene Sukuna. Y así iremos remarcando todo el contorno de la imagen. Tómense su tiempo para que no se equivoquen. Porque yo me equivoqué varias veces, pero se quitaba raspándole. Pero tengan cuidado porque luego se viene la pintura de abajo. Así que sí, con paciencia. Y una vez que ya lo tienes todo remarcado, ya. ¿Estás satisfecho cómo quedó tu dibujo? Ahora usaremos el barniz para protegerlo más. También puedes usar pegamento. Respecto al barniz, como use pluma, se trae poquito la pluma. Pero solo es cuestión de ir lento, dando pinceladas lentas con el barniz. Y en el caso del pegamento no pasa nada. Así que les recomiendo usar más pegamento que barniz. Y así es como quedaría la funda. Como ven, se ve muy bien. Y queda muy bien protegida. Solo que sí, escojan imágenes sencillas. No se vayan tan difícil como yo. Para la siguiente idea, también vamos a necesitar una funda. Impresiones del anime o de lo que le quieran poner a su funda. También pueden poner complementos como para que no se vea tan solita. Porque esta Violet Evergarden se vea muy solita. También vamos a necesitar tijeras y un cúter papel contact. Sí, papel contact con el que forramos los libretes. Y una secadora que en mi caso es una secadora del año del caldo, pero todavía sirve. Así que está bien. Y un lápiz para marcar. Y pegamento para sostener las imágenes. Lo primero que haremos será con el pegamento ir pegando las imágenes encima de la funda. Esto nada más sirve para detenerlas. Y que no se muevan cuando vayamos a poner el papel contact encima. Como les dije, pueden poner complementos aparte para que no se vea tan sola. Yo puse cartas, pues son muy representativas del anime. Y ya una vez que las tenemos todas pegadas como queremos. Y que nos gustó el diseño que pusimos en la funda. Vamos a agarrar el papel contact. Y vamos a poner la funda encima del papel contact. Y con el lápiz vamos a marcar. Dejen un espacio. Porque, bueno, de los lados también vamos a forrar con el papel contact. Y lo vamos a cortar. Una vez cortado tal cual como forramos las libretas. Así lo vamos a hacer con la funda. Pueden apoyarse de una regla o una tarjeta. Algo para que no queden burbujitas. Obvio van a quedar poquitas, pero que queden lo menor posible de burbujitas. Así tal cual como si forraras una libreta vamos a hacer con la funda. Lo que hay que cuidar es que sí se adhiere bien a las imágenes. Y que no se muevan. Para eso usamos el pegamento. Y ya una vez que checamos que se adhirieron bien a la imagen. Con la secadora, como emite calor. Va a hacer todavía que se pegue más el papel contact y va a quedar más lisito. Que es lo que queremos. Y también le pueden pasar la regla cuando esté pasando el calor. Ahora con los espacios que dejamos con la secadora. Le vamos a pasar calor y los vamos a como estirar. Como si fuera un pegote. Como con las libretas. Así tal cual. Estás forrando una funda. En pocas palabras. Y con esto podemos pegar las imágenes que queramos. Si no tienes pinturas. Y aparte proteges más tu funda. Y la puedes quitar cuando tú quieras y cambiarla. Respecto a las orillas, córtenla así como se ve en el video. Y después le hacen otro pequeño corte en medio. Y le pasan el calor de la secadora. Esto es para que sí se adhiere bien a las orillas. Y no quede mal. O también si quieren solo pueden forrar la parte en donde están las imágenes. Y no hacer todo este paso. Pero también sirve como para más estética de la funda. Porque como se ve más parte. Una parte más brillosa que las otras. Pero es totalmente opcional. Si quieren hacerlo, háganlo. Si no, está bien. Y así con todas las orillas como pueden ver en el video. Le pasé calor y las pegué a la funda. Ahora en la parte como de la cámara o este. Con el cúter vamos a hacer un pequeño orificio. Le vamos a pasar la secadora. Y vamos a pegar lo que sobró del papel contact para adentro. Esto también es opcional. O pueden cortar directamente toda esa parte. Sin tener que pasar para adentro el papel contact. Y así quedaría la funda. Como ven es una forma muy rápida y muy barata de hacer tu funda. Bueno, de adherir imágenes a tu funda si no tienes pinturas. Para la última idea vamos a necesitar la funda. Obviamente. Y presiones. En mi caso voy a hacer una de cocho Shinobu. Y también complementos. También yo puse maripositas. Pegamento líquido o silicón frío. También se puede. Un pincel. Lo siguiente es opcional. Un plumón permanente y pinturas acrílicas. Así que ustedes deciden. Es opcional. Lo primero que hice fue hacer el degradado que tiene Shinobu en su Aori. Creo que se llaman así. Y pues empecé con pintura negra porque es como la parte de una mariposa. Como dije la parte de las pinturas acrílicas es opcional. Si tú quieres poner un fondo o sientes que se ve muy sola tu carcasa o funda. Porque en mi caso estaba blanca. O sea no tenía ningún chiste. Así que decidí hacer un fondo. Y pues pasé con el rosa. Lo cual fue un poquito tardado hacer todo el degradado de rosa y azul. Porque se traía el azul la parte de rosa y la rosa la parte de azul. Así que me tardé un poquito. Pero ya nada más pasándole más pintura rosa por encima al azul. Y más pintura azul al rosa. Y así fue como logré mi degradado. Y aunque al final le tuve que poner pintura blanca arriba. Porque también tiene degradado de el azul al blanco. Así que fue una aventura lograrlo. Y ya una vez que lo tuve también pinté los putitos que tiene abajo. Con el plumón hice el diseño que tiene como... Si fuera una mariposa. Y ya con el plumón permanente lo fui remarcando. Lo cual si lo hacen también se puede con una pluma si no tienen plumón permanente. Ya saben existe esa opción. Una vez que tuve ya remarcado el patrón de la chinobus. Ahora lo siguiente que haremos con las imágenes. Vamos a tomar el pegamento líquido o el silicón frío. Y le vamos a pasar por detrás. Y pues directamente vamos a pegar la imagen en la funda. Así como pueden ver en el video. Ya que tiene bien esparcido el pegamento por detrás. La vamos a pegar en la funda. Y esto lo haremos con todas las imágenes que imprimimos. En mi caso todas las maripositas pequeñas que me costó mucho trabajo cortar. Se esperan a que se sequen las imágenes. Y lo siguiente que haremos será pasar pegamento por toda la funda. Toda la funda. Como es una capa protectora en pocas palabras. Pero si chequen bien que se secaron las imágenes. Porque luego se las pueden traer con el pegamento. En el caso de que les quede como grumitoso. A veces como que el pegamento no agarra. Échale más pegamento. Así como que se esparce más rápido. Y pues si la funda tiene que quedar toda blanca. O en el caso de que sea silicón frío. Pues que se vea que brilla tantito. Para que sepas donde le falta que le ponga silicón. Y ya cuando esté toda llena de pegamento de silicón. En el caso del pegamento. Quedan como grumitos. O así como. Como decirlo. Como pastas de pegamento. Pueden echarle tantita agua con los dedos encima. Para que se quiten esos grumos. Y si se esparce bien el pegamento. Porque como se va secando. Se queda. Pues se va secando. Y si tú pones pegamento. Arriba todavía. Como que se lo trae. Y no quedan así grumos extraños. Para evitar eso. O para que se quite. Le puedes echar tantita, tantita agua. Y se lo esparces con los dedos. Y así es como se quitan esos grumos. Una vez que ya esté totalmente blanca. O totalmente brillosa. En el caso del silicón frío. Vas a esperar a que se seque. Y así es como quedaría la funda. Como ves queda transparente. En el caso del pegamento. Que fue lo que usé. Y esto sirve mucho. Pues es técnicamente muy fácil. Nada más pega las imágenes. Y si quieres poner un fondo. Y el pegamento las protege totalmente. Así que espero que les sirva. Y espero que les haya gustado el video. Y si es así. Pueden darle like. Y suscribirse. Y también si quieren. Me pueden seguir en mis redes sociales. Aquí se las dejo. Y muchas gracias por ver mi video. Y nos vemos en un próximo.